Y sobre la represión siria, el ministro de Exteriores turco ha viajado hasta Damasco para pedirle en persona al presidente sirio, Bachar Al-Assad, que detenga la represión contra quienes le piden reformas democráticas. Al-Assad ha respondido que no le temblará el pulso a la hora de perseguir a los grupos terroristas que quieren desestabilizar Siria, ha dicho. Y no solo eso, según la oposición, hoy los soldados sirios han matado a unas 30 personas en la ciudad de Binish, a unos 30 kilómetros de la frontera con Turquía. Gracias.